Gracias. 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 Benvinguts al Traballó de Font de Jou en aquest partit de l'Eurocup a l'Algóman que jugarà aquí el Traballó de Font de Jou entre les Parcs de Girona i el Càstors Brain. Els càpits del partit són els senyors Nicolás Maestret, Gavin Williams i el senyor Robert Fittman. Per part del Càstors Brain, entrenador, Philip Miesdack, amb les jugadores seguents, amb el número dos, Caleb Cooper, amb el número cinc, Juli Alemán, amb el número sis, Màja Millocory, amb el número set, Antonia Tuaer, amb el número vuit, Celeste Tres Enduris, amb el deu, Merit Anderson, amb el número tres, Nikolina Miesdack, amb el número cinc, Juli Alemán, amb el número tres, Teva Gólez, amb el número tres, Nicolina Miesdack. Per part de les Parcs de Girona. El número otro, Luariocurri, a un Bozo,���, a un R��, a las nortes, crushances, a Univ, a Ino, a un Aro 민, a Bar horses, a Malonu, Nomi, Giovanna, a Malenza, Cristina, ¡Gracias! 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 Primera falta personal. Cooper. Un punto. Dos. Y después. Dos. Y después. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La primera falta personal es Paró. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solvipe! ¡Gracias! 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 que tienen todo el tiempo del mundo para pensar que no control, no control, no control. Easy, easy. I want you in the action. Alright. At the end, you're going to have it all over here. Screw your hook. We're going to have this area to have the pop action. No matter if you do it with Milka or with you, I don't care, but this is the open area attack, right? Go, go, go! ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Segura falta personal. Es para... ¡Gracias! 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 No ayudas largas No ayudas largas verticales de estas posiciones ... y aquí no porque no recuperamos el tri ¿Vale? No medias el 1 en 1 en 1 ¡Gracias! 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 Y luego dos aguas Vamos a jugar al formside Vamos a jugar al formside Para quien vayas. Para alternarlo con el app. Puedes volver a jugar con el app también. Si jugamos dos, buenos bloqueos. Espera que llegue los dos bloqueos. Un, dos, tres. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sobronasakovana personal! ¡Au, Milen! ¡Gracias! 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 ¡P Heavenly Stars 1! ¡Gracias! 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 Si presionan, presionan. Kei, apareces tú en medio. Sacamos con pequeñas. ¿Vale? Pequeñas. Si llevó el recuidón en zona, blue. Blue. Si es individual, vamos a jugar. ¡Ru! Soft, pondrás el bloqueo cuando queden 10 segundos. No más, no más. Soft, freets. Noe, tendrás aquí. Y freets. ¿Vale? Kei, ¿ok? Sí, soft, bloqueo a Ru. Soft, continues. Noe, pas seca a continuación. ¡No las gafas! Pero, te30, juees. No hay queúcもう mal. ¡No las gafas! Ahora, vamos a actuar en el juego. Ajá todo. No hay que budgets, no hay que dejar seront. ¡Bravo! ¡Bravo! Final de la salón por la partida de la Svarsity, la Giro de la Trenca, la Mali, Castor Sprening, Trenca, Tres! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tercer edad del personal guter ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 y vengan muy bien Entran Espanol Cooper Brissi Nova Dos llançaments de l'Eure Coriguet Tercera falta per Sona Indústria Leo Ull Leo Ull Dos punts Tercera falta per Sona Indústria 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 Atrocinèt ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Podemos ayudar de aquí? ¡No! ¡Ru! ¡Parnoe! ¡Estamos en ataque! ¡No hagas! ¡Tri! ¡Tri! ¡Para el costat de Ifra! ¡Obras por el costat! ¡Tri! ¡Para el costat! ¡Para el costat! ¡Vámonos,바era y services! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por encima! ¡A немgrados! ¡Vamos! ¡Para el control de las mujeres! ¡Vamos al corazón! ¡Bienvenen aquí! ¡Gracias! 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 Segunda fonda personal, Neutovic, dos de alzame, Leo Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Attack, like this. I want to open players. Here we go. Come on. 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 Come on.